A punto de culminar están los trabajos de mejoramiento vial que se ejecutan en el barrio San Martín, la comunidad de sectores, la encargada de la construcción de 460 metros lineales de carretera, los cuales estarían listos en 15 días aproximadamente. Que el proyecto todavía no se ha acabado, sigue adelante, esto fue una lucha con los vecinos, con nuestros amigos, pero ahí vamos cogidos de la mano. Los vecinos contentos, felices porque las casas ya suben de valor, ya pues nos quitó el pantano que tenían, que era un problema con los taxis, con los motopiratas y en fin. Los trabajos que ya avanzan en un 90% permitirán, según el coordinador del programa de autopavimentación del municipio, que las empresas de transporte extiendan las rutas de sus servicios en esta zona del nororiente. Toda la comunidad, de verdad que sin ellos tampoco había sido posible esto porque ellos son los principales en los aportes y gracias a los que los han dado y los que no, pues también a ir recordándoles que por favor el proyecto todavía sigue caminando. Las labores además prometen mejorar el tráfico de volquetas que por esta zona se movilizan hacia las ladrilleras que están ubicadas en la comuna 6. Porque se nos dio, tenemos nuestra casita acá y gracias a Dios es un hecho ya ver nuestro barrio pavimentado todas las calles, quedó todo muy bonito, da gusto salir en las tardes a pasear, da gusto que entre una buseta porque la verdad la buseta solamente llegaba hasta cierta parte del barrio. Ahoritica pues ya nos vemos en la forma así, le vean esto, hacemos un favor, llévanos hasta arriba y él no va a poder decirnos que no porque pues ya va a poder entrar. 670 millones de pesos se invierten en la construcción de estas vías actualmente y de forma simultánea el programa de autopavimentación hace intervención en otros cinco barrios de Barranca Bermeja.